El Grupo Incanto Como quieres que te crea si tu nunca me has querido Como quieres que te crea si tu siempre me has mentido Puedes irte de mi lado, no me importa tu cariño Yo se que he sufrido un poco, pero pronto olvidare Como quieres que te crea si tu siempre me has mentido Juan Frías Vuela palo mi tigrata, abre tu plana silencio Cuanto lejos ya te encuentras, yo se que recordaras El amor que yo te he dado, nunca mas me encontraras Vuela palo mi tigrata, que ya no te quiero ver Y ya no te quiero ver Alfonso Rojas Como lo gozan Y selva peruana Cuando te conocí, yo me enamore Cuando te conocí, yo me enamore Hoy todo terminó, rosa de mi amor Hoy todo terminó, rosa de mi amor Flor de mi corazón Flor de mi corazón, ya se marchito Mataste mi amor, con tu loca ambición Mataste mi amor, con tu loca ambición Rosa, rosa, rosa de mi amor Rosa, rosa, vuelve junto a mi Rosa, 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 rosa Vuelve junto a mi A bailar con mi gente en Pisco y Acu Cuando te conocí yo me enamoré Cuando te conocí yo me enamoré Hoy todo terminó, rosa de mi amor Hoy todo terminó, rosa de mi amor Flor de mi corazón, ya se marchitó Flor de mi corazón, ya se marchitó Mataste mi amor, con tu loca ambición Mataste mi amor, con tu loca ambición Rosa, rosa, rosa de mi amor Rosa, rosa, vuelve junto a mi Rosa, rosa, rosa de mi amor Rosa, rosa, vuelve junto a mi Ya no llores Uh, uh, uh Con sabor a selva Con sabor a selva Moyo Pampa Perú Moyo Pampa Perú Gracias por ver el video. ¡Y nos vamos recorriendo toda la selva peruana con tu grupo Encanto! ¡Así, así, así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!